Seguidores de la Tifarándula, bienvenidos una vez más. Y mucha atención porque Claudia Abamón aseguró y confirmó que fue víctima de acoso. La presentadora de Masterchef Celebrity aseguró que se trató de una mujer que participó en un certamen de belleza en Colombia. ¿Cómo les parece? Claudia Abamón se ha convertido en una presentadora más querida de la televisión en Colombia. Su paso por diferentes programas ha sido clave para obtener el cariño de los televidentes. Desde hace años es la presentadora estrella de Masterchef Celebrity, el reality de cocina en el que varias celebridades han tenido un encuentro cercano con la gastronomía. Siendo la cabeza visible de la cocina más famosa del mundo, esto ha llevado al gran reconocimiento del programa en el que también ha puesto en práctica su trabajo como protectora del medio ambiente. De acuerdo con unas declaraciones ofrecidas en sus redes sociales, el reality depende de su iniciativa ambientalista por no incrementar el desperdicio de alimentos. A través de redes ha contado algunas partes de lo que ha sido su camino hacia la fama, despertando el interés de millones de personas. Fue allí cuando se aprendió con una impresionante historia que tenía que ver con su juventud cuando pasó por la universidad al afirmar que había sido víctima de acoso por parte de un sacerdote. El tema no recibió la atención que requirió en su vivido momento, sin embargo, nuevamente hizo una impresionante confesión. En esta oportunidad afirmó haber sido víctima de acoso por parte de una exreina de belleza. De acuerdo con las declaraciones de Bahamo, todo ocurrió cuando trabajó como presentadora del entretenimiento del canal RSI. En la conversación, la violencia mencionó que la mujer comenzó a fijarse demasiado en ella, pero fue una compañera del noticiero que salió en su defensa. Al ver, la querera estaba sintiendo incomodidad con las constantes persecuciones de la reina. Mi compañera un día contestó al teléfono y dijo, ajá, no la volteo yo y si la vas a venir a voltear tú y ahí se acabó todo. Aunque en entrevista con Diva aseguró que el peor momento de su vida fue la muerte de su padre, recientemente dijo que su paso crítico por la clínica fue uno de los momentos más alajidos de Bahamo en los últimos meses. Tuvo que ser internada después de la fisiatra, al que acudía con frecuencia le perforó la pleura. Al realizar algunos ejercicios de rutina, además presentó una afectación del 80% de su capacidad pulmonar, por lo que los médicos tuvieron que actuar con la prontitud para que su vida pudiera volverse a salvar. Para la gran preocupación que generó dicha situación en el círculo social, familiares, amigos y compañeros del set de Masterchef, la visitaron en su habitación de hospital. Esto la llevó a alejarse por una temporada de los aviones y de los grandes pasiones, bucear. Suscríbete a mí o a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y sube notificar a mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula. Dale like y comparte.